Normalmente, los políticos se hacen políticos para ganar elecciones y formar gobierno. Lo sé, es una reflexión profunda. Pero no en este caso, porque sorprendentemente hay una diputada nacional que afirma que no le importa la gobernabilidad de España. Hoy, en Es Política, analizamos el caso de la diputada de Esquerra Republicana, Monserrat Bassa, durante la sesión de investidura a Pedro Sánchez. Bienvenido a Es Política. El pasado fin de semana escuchamos una serie de discursos muy significativos por parte de todos los representantes políticos. De hecho, analicé la bronca entre un sector del PP y Merche Izpura, diputada de Bildu, y la puedes ver justo aquí, en este sitio. Pero es que uno de esos discursos es muy particular. El de la diputada de Esquerra Republicana, Monserrat Bassa, que dijo textualmente que no le importaba a un comino la gobernabilidad de España. Y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Supongo que la primera pregunta que te estás haciendo, o al menos la primera pregunta que me hice yo es ¿qué razón lleva un político a decir algo así en voz alta? Quiero decir, todos sabemos que en el Congreso no hay un solo político al que no le importe un carajo la gobernabilidad de España, pero que no lo diga en voz alta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la razón? La razón política, quiero decir, su voto literalmente está permitiendo la formación de un gobierno que está desatando muchísimas críticas. ¿Qué sentido tiene decir esas palabras frente a estos hechos? Para entender esto, tenemos que entender el discurso, o por lo menos partes del discurso que preceden a esta frase. Vamos a ver pequeños fragmentos de vídeo, ¿vale? Los que yo he considerado más importantes. Pero por si acaso tienes la duda, te dejo abajo en la descripción el link al discurso completo, ¿vale? Para que tú mismo puedas verlo. Solo por si quieres comprobar que todo lo que digo es cierto y que no está sacado fuera de contexto. Monserrat Basa se presentaba este pasado martes 7 de enero de 2020 en el Congreso contando una historia familiar. En un día como ayer, mi madre, mi hermana y yo acostumbrábamos a regalarnos tiempo. Que terminaba con la encarcelación de su hermana. Señor Sánchez, le hablo como una familiar de una presa política catalana. Porque sí, su hermana está en la cárcel. La política Dolors Basa está en prisión desde el 2 de noviembre de 2017 por delitos de sedición, rebelión y malversación. Y esta es la principal razón por la cual Monserrat Basa afirma que no le importa un comino la gobernabilidad de España. Basa utiliza esta historia para empezar a encaminar su discurso. Habla de que todos los diputados son unos verdugos que no solamente le han provocado dolor a ella y a su familia, sino también a múltiples familias. Y si mi hermana Dolors Basa y el resto de presos políticos y represaliados del Estado español están en la cárcel, es porque ustedes quieren que estén allí. Y básicamente extiende esta narración durante un buen rato. Es un discurso de carácter emocional que incide continuamente en la idea del dolor, tanto del dolor de ser familiar de los presos como del dolor que provocan quienes permitieron la encarcelación de los presos. Explicación rápida de lo que pretende provocar este discurso en nosotros. Si cuando un político habla desde el plano emocional corremos a buscar una opinión, ahí es cuando perdemos. No tenemos que preguntarnos si Monserrat Basa tiene razón o no. No tenemos que preguntarnos si nos gusta o no nos gusta lo que dice Monserrat Basa. Lo que tenemos que pensar directamente es que ese discurso está hecho a propósito, que está diseñado, que tiene un público. Monserrat Basa no es una política dolorida que ha decidido abrir su corazón delante del Congreso en casualmente una sesión de investidura, sino que lógicamente va a haber una estrategia detrás, lógicamente va a querer que nosotros opinemos al respecto. Entonces, la reacción correcta sería preguntarnos ¿qué objetivo tiene este discurso? Para empezar, es una sesión de investidura histórica. Lo que cualquier representante político diga en una sesión así va a quedar registrado, pero es que con unas declaraciones tan polarizadas, lo que hace es conectar directamente con el dolor del resto de familiares de los presos, con los simpatizantes de la situación en Cataluña y desde luego incendiar a la peña del bando contrario. Pero además de todo eso es un discurso muy efectivo, porque todo ese dolor le sirve como pretexto para poner a Pedro Sánchez entre la espada y la pared. Pregunta si el PSOE se alegra del dolor de esto, si el PSOE se alegra del dolor de lo otro. ¿Se alegra el PSOE de nuestro dolor? ¿Se siente satisfecho que hayan setenciado a mi hermana y a sus compañeros a 12 y 13 años de cárcel? Es obvio que si afirman que sí, que se alegran de ese dolor, quedan como unos auténticos hijos de pu... Y es obvio que si dicen que no se alegran de ello, Esquerra Republicana les va a contestar. Si no se alegran de ello, hagan algo al respecto para cambiarlo. Monserrat Basa les llama cómplices y aprovecha que sean cómplices de su dolor para, ahora sí, soltar su titular, soltar su línea, decir lo que ha venido a decir desde el principio. Me importa un comino, la gobernabilidad de España. Pero es que resulta que a Monserrat Basa y a Esquerra Republicana les importa un montón la gobernabilidad de España. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los hechos. Porque si no les importase la gobernabilidad de España, no habrían accedido a negociar su abstención con el PSOE a cambio de conseguir una mesa de diálogo nacional para el problema de Cataluña. Si la gobernabilidad de España no les importase, no estarían utilizando su voto como moneda de cambio, serían indiferentes. ¿O de verdad alguien va a venir a decirme que Esquerra Republicana podría haber conseguido una mesa de diálogo nacional hablando con, por ejemplo, PP, Ciudadanos y Vox en caso de que hubiera salido una coalición de derechas? ¿Cómo puede decir Basa que no le importa la gobernabilidad si la gobernabilidad ha sido una moneda de cambio para que ellos puedan extraer beneficios políticos y llevarlos a Cataluña? Como consejo, desconfía. Desconfía siempre del político que parece alejarse de la política, del discurso que te habla desde la emoción, del estómago. Porque ese discurso está diseñado precisamente para que bajemos la guardia. Porque, joder, Montserrat Basa también es una persona y no es agradable pensar que no puede ver a su hermana porque su hermana está encarcelada. Pero esto es política. Aquí no hay nada inocente. Este discurso sentimental, inocente, íntimo, está diseñado para prenderle fuego a los titulares. ¿O somos tan inocentes como para pensar que una diputada va a decir en voz alta «me importa un comino la gobernabilidad de España» sin pararse a pensar en las consecuencias de lo que implica decir eso, y especialmente en una sesión de investidura como esta? Cuando un político lanza una declaración así, no te preguntes si te parece bien o mal. No corras a decir lo que piensas al respecto. En su lugar, párate un segundo, mira el panorama completo y piensa con qué objetivo diría algo así, qué pretende lograr. Mientras no racionalicemos su discurso, a un político le da igual que estemos a favor o en contra suyo. Porque les apoyemos o no, seguimos dentro de su juego, que es hablar de lo que ellos quieren que hablemos. Y la única forma de salir de este juego es pararnos a pensar en por qué hacen lo que hacen y por qué dicen lo que dicen. ¿Nos guste o no? No, francamente estoy súper contento con cómo estoy grabando los vídeos ahora. Creo que he pasado de sencillamente soltar datos a mostrar partes de mi persona que antes tenía miedo a mostrar, pero creo que eso de una forma u otra me permite conectar más con vosotros y sobre todo me permite expresarme con más libertad, de una manera más creativa, más comunicativa y estoy muy contento al respecto. Así que nada, nos vemos a principios de la semana que viene con otro vídeo que tiene pinta de ser bastante interesante. Soy Jorge Coloma, si es personal, es política.